Y dio a machetazos a su expareja, quien está embarazada de su quinto hijo. Hecho ocurrido en la comunidad de Los Limones del Distrito Municipal del Pozo, en el factor provincia María Trinidad Sánchez. La mujer agredida fue identificada como Beatriz Morel, de 25 años, quien fue atacada por Ezequiel Adames. Ella había salido de la casa, ella iba bajando para ir para su trabajo. Porque ellos habían discutido en la casa, porque fue a la casa. Y yo fui a ver, y él salió y se fue. Y de ahí, entonces se fue a la pita a esperarla. Pero yo espero en Dios que me le den justicia a él, porque yo se lo había dicho a él y eso. Que no le pusiera la mano a ella. Y en la condición que ella estaba, menos. Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, la policía activa la búsqueda de Ezequiel Adames para que responda por el hecho, mientras Beatriz Morel recibe atenciones médicas en el hospital de Nahua.